Voy a... ¿Qué tal si empezamos a calentar un poco el ambiente? ¿Les parece bailando un poco con estas canciones? Esta que dice más o menos así, vamos para arriba conmigo. Cada mañana al despertar, siento en el alma una ansiedad De escuchar a tu voz, de sentir tus besos, aunque te quiera olvidar Te deseo tanto que ya no vuelvas, resistir así Sin tu amor, sin quedar, no habrá ventura en mi mirar Solo, sin quedar, no habrá visto sin final Aunque lo quiera ocultar, nadie podría igualar Lo que somos tú y yo, cuando es cuerpo a cuerpo Con cada noche que me das Y tu forma del tren hasta el final Me haces suplicar Por tu amor, sin quedar, no habrá ventura en mi mirar Solo, sin quedar, no habrá visto sin final Sin tener paz, ya nada me quedará Ya nada será igual Sin tener paz, me dejas sin tu mirar La vida se acabará Sin tener paz, ya nada me quedará Ya nada será igual Si te vas, me dejas y tu mirar La vida se acabará Si te vas, me dejas y tu mirar Si te vas, me dejas y tu mirar Si te vas, me dejas y tu mirar Ya nada será igual Si te vas, me dejas y tu mirar La vida se acabará Si te vas, nada me quedará Sin tus besos